Lente Regional, noticias y opinión. Un cordial saludo, decirles que siempre hemos querido, desde la administración municipal que lidero, Unidos por Puerto Rico para que vuelva al progreso, visibilizar a Puerto Rico a nivel departamental y a nivel nacional como un emporio cultural y deportivo del departamento del Caquetá. A sabiendas de que la cultura del deporte permite un desarrollo social que va en pro y en beneficio de nuestras comunidades a futuro. Es así como la administración municipal ha venido haciendo un esfuerzo grandísimo y ha hecho sinergia con diferentes líderes deportivos y culturales de nuestro municipio. Y estamos empezando a fortalecer ya y se están viendo los resultados con escuelas de formación, no solamente en fútbol sino también en baloncesto, en voleibol. Ahora ajedrez le estamos apuntando de manera muy notoria. También estamos apoyando lo que es el patinaje, el fútbol de salón, entre otras actividades deportivas. Porque queremos ver a Puerto Rico como esa capital deportiva y cultural del departamento Caquetá. Allí se inculcan valores y principios a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y sé que en un futuro muy cercano eso va a servir de mucho a nuestro municipio para que sea un municipio de mucha prosperidad, de mucho desarrollo en todo el ámbito, en toda la parte social, en lo económico. También es interesante dar a conocer a la comunidad que en esta tarea venimos siendo como el municipio escogido para que se hagan eventos de orden departamental como lo es el fútbol y otras actividades de las que acabo de mencionar. La semana anterior tuvimos la participación de patinaje intermunicipal, tuvimos también cuartos de final de la liga departamental de fútbol, contamos con escenarios, contamos con deportistas, contamos con afición, contamos con comunidad que quiere que Puerto Rico sea emporio cultural y deportivo del departamento Caquetá. Además los eventos le dan una imagen diferente al municipio y generan reactivación de la economía. Claro que sí, detrás de estos eventos es nuestro propósito enlazar esos esfuerzos y allí se beneficia lo que es el comercio, en esta clase de eventos que para este año han sido numerosos, los hoteles, los restaurantes, las residencias, el comercio en general, el comercio informal, se ha beneficiado de una manera muy, pero muy trascendental. ¿Por qué? Porque son muchos los turistas, son muchos los visitantes que están acudiendo a Puerto Rico detrás de estos eventos. Y desde ya aprovecho la oportunidad porque es como una preparatoria para el Festival del Medio Ambiente que lo vamos a hacer del 6 al 9 de enero, esperamos que sea un festival mejor que los anteriores, estamos apuntando a ello, un esfuerzo grandísimo estamos haciendo a nivel presupuestal, a nivel financiero, porque sabemos que el Festival del Medio Ambiente y Conservación del Río Guayas, es el Festival del Festival de Verano que conocemos, para nosotros uno de los eventos que más genera desarrollo social y a la vez reactiva la economía de nuestro municipio. ¿Artistas que tiene ya preparados para el Festival del Verano? Bueno, en el momento tenemos varios grupos que van a hacer presentación y desde ya pues invito a todos los caqueteños y a todos los que ven este programa de Noticioso, que nos visite del 6 al 9, hay una programación muy diversa y dentro de esa programación tenemos unos artistas muy reconocidos, para el día viernes ya tenemos contratado a la orquesta Baché, una orquesta de música tropical muy variada, que a la gente le ha gustado y queremos tener en la playa del río Guayas, el día sábado ya está garantizado, vamos a tener la presentación de Alejandro Palacios, de la telenovela Rafael Orozco y todo su grupo musical, y a la vez vamos a tener un grupo norteño del departamento del Tolima, también que ha tenido mucho auge, ha pegado mucho en nuestro medio, vamos a tenerlo allí en el festival. El día domingo vamos a cerrar con la presentación de Rica Arena, la orquesta internacional de la República Dominicana, por primera vez en Puerto Rico, alternando con una orquesta de desintegrantes de orquestas grandes, reconocidas a nivel nacional, que se llama Tropifiesta. Y detrás de esos artistas, pues también hay una programación muy variada, vamos a tener la regata, la regata internacional ya está muy reconocida, también el año inmediatamente, o la versión anterior tuvimos muy buena aceptación, la gente en esta ocasión nos está llamando, cuándo la regata, cuándo la regata, y es así que decidimos hacerla no solamente el día domingo, sino que la vamos a hacer de manera oficial, el día sábado, 7 de enero, y vamos a repetir el día domingo, 8 de enero, o sea que vamos a tener dos regatas dentro del festival. Detrás de eso hay una programación muy variada, como lo es campeonato departamental ajedrez, vamos a tener baloncesto departamental de alto nivel, fútbol de salón 72 horas de alto nivel, también vamos a tener fútbol playa, vole y playa, teleatón, con atletas reconocidos a nivel nacional e internacional. Esta prueba, que es la prueba reina del atletismo, pues ha tenido en este festival, ha tenido mucha acogida, y esperamos este año haya muchos más participantes que le den ese realce al festival, que es lo que tanto necesitamos y a lo que le estamos apuntando. ¿Para qué? Para que haya desarrollo social y Puerto Rico sea, al norte del departamento Caquetá, digamos la capital turística, deportiva, cultural, por intermedio del festival del medio ambiente. Muchas gracias al alcalde Wilmer Cárdenas Rodríguez, que nos habla sobre este importante evento, el festival de verano, además de todas las actividades deportivas que se están realizando en esta localidad para promover el deporte y también para reactivar la economía. La cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Compañía de Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales Cofema S.A., con los altos estándares de calidad, certifica la mejor carne en el mercado nacional y local. Contamos con la principal planta de beneficio animal del sur del país. Desde nuestro complejo agroindustrial, ofrecemos servicio de báscula certificada a nivel nacional, plaza de comercialización de bovinos y subproductos como abono orgánico y harina de sangre. Cofema S.A., 40 años. Somos una sola familia.